hola amigos como estan nuevamente Eduardo Cervantes en este tutorial les voy a compartir como como retirar a su tarjeta de debito este sus pesos pesos mexicanos bien primero vamos a hacer este aprovechando vamos a vamos a hacer este como convertir como convertir aquí lo checamos como convertir pesos perdón bitcoins a pesos vamos a hacer una conversión mas para para que ustedes sepan como convertir sus bitcoins a pesos mexicanos primeramente le vamos a decir vender bitcoins aquí tenemos una cantidad en bitcoins le vamos a poner aquí en vender bitcoin aquí vamos a poner la cantidad que deseamos por decir algo voy a poner .001 un bitcoin y aquí abajo nos dice la cantidad mas o menos que nos va a dar acuérdense que la billetera tiene una particularidad que es cobrar una comisión entonces cada que cambiemos dinero pues obviamente hay una comisión por ahí que se tiene que pagar ok es mínima pero existe ok yo ya anteriormente había pasado un saldo entonces simplemente es para este que quede nada más este ilustrado como hacer un retiro o una conversión de bitcoins a pesos entonces ya quedamos que es vender bitcoins ponemos la cantidad del total que tengamos si en este caso pongo .001 que es la pues la fracción de esta cantidad me dice cuanto es el dinero que que aproximadamente se va a convertir a pesos mexicanos y este se va a sumar a la cantidad que ya tenemos previamente en 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 pesos mexicanos si que son 446 lo vemos de este lado si ya tenemos aquí un saldo previamente en pesos mexicanos entonces ahorita vamos a ver como se incrementa el saldo ok le decimos vender aquí en el botón de vender y en automático esto que hayamos puesto se suma al saldo es muy simple muy sencillo y vean que ahora subió el saldo a 529 pesos mexicanos bien la finalidad de este video es como sacar ese dinero a tu tarjeta de débito bien vamos a proceder una vez que ya tenemos la cantidad de pesos mexicanos le vamos a poner aquí en retirar si retirar aquí importante dice retirar porque existe la otra que dice fondear esto es para poner dinero este es para sacarlo fondear entonces en este caso es retirar ok le damos retirar y tenemos varias opciones en este caso yo quiero mandar ese mi dinero a una tarjeta de débito si aquí existe otra opción que es este usando el número de celular la verdad no he probado esta opción pero en breve yo creo que la vamos a usar para poder hacer un tutorial si este un tutorial este y poder este hacer retiros de esa manera también ok yo me voy a a ubicar en el retiro vía SPAY si aquí dice sin costo fíjense algo bien interesante dice sin costo aquí previamente subí mi tarjeta este tarjeta este número es mi cuenta clave de una tarjeta Bancomer pero puede ser Santander puede ser Banco Azteca puede ser Banamex puede ser Santander puede ser este cualquier Banco Banjército por mencionar algún otro que son de los diferentes Banco del Bajío etc entonces este aquí ponemos nuestra cuenta clave aquí el mismo sistema reconoce que es de BBVA Bancomer y lo pone aquí ok cuál es el monto que voy a retirar le voy a poner exactamente el total 529.69 vamos a retirar el total de ese dinero que está aquí arriba previamente aquí nos marca un horario es importante si que nos dice para hacer retiros SPAY por favor complete el siguiente formulario dice que después 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 de las 5.15 pm serán enviadas al día siguiente entonces es importante que consideremos este horario esto es a partir de las 8.30 podemos hacer los retiros hasta las 5.15 poco antes de las 5.15 pm para que tu retiro salga ese mismo día ok entonces dicho esto regresamos al punto tenemos los 529 puntos 69 aquí aparece mi nombre Eduardo Cervantes la cuenta clave mi RFC importante esto básicamente es para la gente que radica en México esta billetera es mexicana BITSO el concepto es opcional el número de referencia es opcional los datos del beneficiario ya fueron guardados previamente aquí vamos a utilizar nuestra contraseña que previamente le dimos al sistema si aquí no hay ningún problema sale encriptada si son 4 dígitos que nosotros le damos al sistema cuando nos damos de alta vamos a dejar aquí nuestra liga de billetera de BITSO para que si te interesa abrir tu billetera date cuenta la facilidad con que puedes ir ahorrando en en bitcoin en ethereum en ripple puedes ir ahorrando yo en este caso la uso porque tengo minería en hashflare tengo minería y estoy este minando y las ganancias que obtengo por concepto de minería las mando a mi billetera de BITSO y de la billetera de BITSO a mi tarjeta de débito perfecto entonces una vez que ya dije cuanto voy a pasar a mi banco pues le digo enviar y dice su solicitud de retiro a través de SPAY se ha recibido si aquí lo dice claramente ah caray ya se me borró el mensaje no hay ningún problema este pero queda en el registro de él aquí ya dense cuenta como se debitó del total decía 2000 y fracción si ya quedó aquí un reporte dice vendiste ah esto fue el anterior vendiste tanto fondeaste tanto y bueno aquí dice su retiro SPAY transfer por 529 ha sido enviado ok nos sale una notificación si y aquí quedó aquí quedó registrado a las 9.14 de la mañana que retire 529.69 vía SPAY transfer ok aquí ya quedó en el en el reporte del historial ok ya solo es esperar a que el dinero caiga en nuestra tarjeta de débito si aquí claramente nos van informando todo el proceso aquí previamente fíjense aquí sacamos dinero de de Haspler lo mandamos a nuestra billetera de BITSO aquí nos nos está notificando que retiramos esta cantidad de de la billetera de la de la de la billetera de Haspler y fue acreditado a la billetera de BITSO ok y aquí tenemos ya la la petición si ya solamente hay que esperar un poco en el banco revisar nuestra nuestra tarjeta de débito para ver si ese dinero ya fue este ya fue acreditado y este abonado correctamente a la tarjeta de débito a veces las transacciones son muy rápidas a veces tardan un poco pero lo importante es que el dinero llegue a llegue a la este llegue a la tarjeta de débito es bien importante que chequemos que chequemos esos datos es bien importante que solicitemos nuestro dinero y verifiquemos que la transacción se haya realizado les digo a veces es muy rápido a veces tarda un poco ahorita vamos a entrar a la cuenta de banco para ver si el dinero ya fue acreditado fíjense que rápido fue esto mi cuenta tenía poco dinero ahora aquí está aquí está mi SPAY recibido y y acreditado sale aquí está acabo de hacer el depósito y aquí están los 529.69 en total sumé 712 pesos el dinero ya está en la cuenta listo para ser usado entonces de esa manera démonos cuenta que es bien rápido transferir fondos a nuestra tarjeta de débito de bitso a debita entonces con toda esa confianza yo utilizo en mi panel en mi tablero este es high flair de aquí saco mis ganancias a bitso y de bitso lo manejo a mi banco y de mi banco a mi bolsa ok señores este es un video rápido un video tutorial rápido la idea era presentarles rápidamente cómo hacer un retiro de bitso a débito y es muy sencillo los invito a que ya no le piensen tanto que abran su cuenta de bitso que empiecen a ahorrar si no les interesa invertir en algún proyecto de criptomonedas si simplemente quieren ahorrar dinero en bitso y que este con el tiempo suba de valor porque esa es la particularidad déjenme les muestro rápido una imagen que no tiene más de un año que este que la tenemos muy presente este 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 es interesante ver que este el el valor que ha adquirido este el bitcoin en tan poco tiempo verdad entonces este déjenme les muestro rápidamente esta imagen que que es importante que ustedes vean que vale la pena hacer un ahorro por decirlo de alguna manera este aquí está vean vean aquí es bien interesante este valía 12 mil 170 no hace mucho menos de un año le pongo aquí si y al 18 del 08 ya valía 76 mil vean la cantidad de dinero que ganó si ustedes hubieran hecho un ahorro en ese tiempo y lo hubieran invertido que hubiera pasado con su dinero si hubieran guardado criptomoneda en BTC se hubiera incrementado notablemente imagínense la cantidad que subió de 12 mil a 76 mil subió 5 veces hubieran quintuplicado su dinero si hubieran invertido mil pesos hubieran hecho 5 mil pesos yo lo vi en mis cuentas como se duplicaron hace unos meses entonces es importante que entendamos que el Bitcoin ya está aquí y que se puede cambiar por pesos mexicanos que podemos adquirirlo y que podemos recibir las bondades de esa criptomoneda y entonces tomemos acción y recibamos los beneficios por mi parte es todo se despide Eduardo Cervantes que tengan un excelente mañana tarde o noche hasta luego